Como de costumbre, este análisis incluye spoilers de todo el DLC y más de algún que otro detalle de la historia principal, por lo que advierto que no veas este video si no quieres arruinar tu experiencia. Sobre mi opinión general de que si vale la pena conseguir el DLC, pues déjame decirte que incluye una buena cantidad de contenido adicional, por lo que estás pagando lo adecuado por lo que te van a ofrecer. En cuestión de narrativa no añade nada sumamente importante en la historia, y si tienes un nivel bastante alto, o sea 90 o más, te vas a pasar todo lo que incluye en menos de 3 horas. En resumen, si no te interesan los nuevos trajes o opciones de personalización para sus personajes que añaden, y 3 horas de juegos y poco o nada de desarrollo en la historia te parece muy poco por los 14 dólares que te cuesta el DLC, te recomiendo veas algunos videos como mi playthrough de acá. En cambio, si te gustó mucho Nier Automata y te quedaste con ganas de más, por muy poco que esto sea, ni dudes en conseguirlo. Dicho esto, pasemos ahora si al análisis más detallado donde nuevamente anuncio incluye spoilers. Nier Automata llegó a mi librería de juegos como un oasis en medio del desierto, lo disfruté tanto que me ha dejado con este típico vacío existencial de que hacer con mi vida ahora que ha terminado. Lo bueno es que el DLC vino a sacarme momentáneamente del pero en serio, pudieron haberlo hecho más largo o tal vez más retador, pero vamos a llegar a eso en orden. En este análisis lo hago en base a la versión de PS4, el DLC te cuesta 14 dólares e incluye grandes rasgos, muchos ítems para personalizar a tus personajes, los 3 poliseos con mecánicas diferentes en cada uno, y segmentos adicionales de la historia que tal vez no expanden pero si nos da otra de las perturbadores perspectivas que aunque conocemos tratamos de evadirlas por lo trágicas y angustiantes que llegan a ser. Tal vez el punto que más jode del caso es que como muchos habían borrado su partida, así como yo, y no estaban preparados a tener que pasarse todo el juego de nuevo para disfrutar a como se debe el DLC, y en mi caso estoy 100% seguro que no es aislado, muchas veces pasado es seguro. Bueno, hablando primero de lo adicional, en cuestión de gameplay, señalé en 3 nuevas locaciones, un coliseo manejado por androides en donde las luchas son varias rondas con hordas de enemigos que progresivamente se van haciendo más difíciles, un coliseo manejado por las máquinas que solo puede accesar 9S, y espero que le hayan puesto empeño a eso de andar hackeando a sus maquinitas tipo Goliath, porque si no te van a dar fuertemente por el culo, ya que la primicia es de que las luchas son controlando a estas máquinas anteriormente hackeadas, a través de la habilidad de 9S. Por último, y tal vez uno de mis guiños favoritos es el primer Nier, es un coliseo manejado por las máquinas del desierto, donde demuestran que aún siguen vivas las antiguas tradiciones de la gente enmascarada, sí, esas mismas que tenían sus chorroscientas mil millones de reglas sin sentido. La mecánica en este coliseo es que las luchas tienen reglas estrictas de cómo se van a librar, por ejemplo, es prohibido evadir, no puedes tocar el suelo y peleas sobre los pilares de piedra, o tienes que luchar a oscuras, etc. En todos los coliseos las rondas comienzan de niveles bajos y van escalando de 10 en 10 hasta llegar a las rondas, donde el mínimo para poder seguir viviendo sea que tengas un nivel de 90 a más, y con unos buenos chips de ampliación para que no te destrocen al instante. Mientras vas conquistando los coliseos, te dan como premios los artículos de personalización que incluyen tintes para el cabello, para las chicas, los ropajes alusivos a Kainé y a Nier en versión hermano, o sea, la japonesa, y la modificación para las balitas con la cara de Mil y también con los del CEO de Square Enix y Platinum Games, entre otras cosas varias. Por último, al terminar todos los retos de los tres coliseos, se añade una localización adicional en donde vamos a descubrir más sobre la historia de una máquina conocida como Plató 1728. En total, y estando en un nivel alto, puedes pasarte todo el contenido perfectamente en un rango de unas tres horas, como mucho, lo cual es un punto que me desanima un poco, ya que los retos de los coliseos, aunque son entretenidos, los sentí muy fáciles. Esperaba algo así como un super boss que añadiera una gran dificultad o que tomaras horas para derrotar, aun con tus estatus al máximo, algo así como fue Jazzmat de Final Fantasy XII, pero bueno, no se pudo. Hablando ahora de lo que anexa a la historia, como había mencionado anteriormente, estas nuevas escenas añaden la perspectiva más oscura en la que ha evolucionado la inteligencia artificial tanto de las máquinas y de los androides, que puede describirse como la malicia de la humanidad. El coliseo de los androides despoja a las máquinas de la humanidad que poco a poco han ido desarrollando, teniéndolas como esclavas y forzándolas a luchar a muerte en contra de su voluntad. En el cautiverio que viven solo pueden esperar morir o ver morir a sus compañeros, familiares y seres amados, y los androides toman ese sufrimiento como algo para mofarse y dejar salir todo el enojo y el estrés que han acumulado al ver morir incontables compañeros a manos de las máquinas. Los otros dos coliseos son las máquinas tratando de imitar más el comportamiento humano, uno intentando ser más fuertes en búsqueda de proteger a su especie, y el otro restableciendo una antigua cultura basada en las reglas, y más reglas que te limitan en vez de darte libertad. Pero la parte interesante de parte de las máquinas es la de Plato 1728, básicamente es un bueno para nada que un día llegó a hacerse amigo de una muñeca, entre comillas, esta no era aceptada por sus aliados y simplemente se deshicieron de ella, lo que hizo que Plato perdiera su cordura y desarrollara funciones de lucha que excedían su capacidad y no sabía que tenía a su disposición, matando así amigos y rivales por igual. Al final, esta muñeca fue echada en el recicladero o las máquinas, en donde vemos en su ending como una gran cantidad son mutiladas de formas más crueles. Pero, ¿por qué hacen eso? ¿Será que odian a las muñecas? ¿O sea que son la representación de lo que son sus verdaderos enemigos? Los androides de Yorha. Entiendo que puedan usar partes de sus enemigos para reciclar y construir más máquinas. Entiendo que simplemente quieran deshacerse de la basura acumulada por la guerra. ¿Pero es necesario ser tan brutales para hacerlo? ¿No es esto también como ha evolucionado el intelecto de las máquinas para sentir odio y demostrarlo simplemente con el capricho de hacer sufrir a tu enemigo cuando está a tu merced? Como les digo, no es que añade algo a la historia que no supiéramos. Ese odio ante uno y otro bando está presente en todo el juego y en todo momento. Pero ver lo más crudo de esta guerra, como los androides muestran placer ante el sufrimiento de sus enemigos aun cuando se han rendido, o ver a las máquinas destruir a hordas de androides en sus fábricas de forma brutal y sin sentir absolutamente nada al hacerlo. ¿No les recuerda esto otros tiempos en donde los humanos hemos demostrado ese tipo de estupidez en la historia? En las incontables guerras que ha tenido la humanidad, los mayores holocaustos, dígase la primera y segunda guerra mundial, tuvieron muchos momentos similares a estos, a lo que ahora en nuestros tiempos modernos miramos con vergüenza y enojo. Pero si en la actualidad llegáramos a vivir esos tiempos de nuevo, ¿qué nos asegura que no volveríamos a nuestros instintos salvajes de buscar odio y venganza en vez de paz y reconciliación? Creo que el mensaje de Yoko y compañía es simple y directo en este DLC. Nuevamente, aunque la guerra pueda resolverse simplemente comunicándose y llegando a un acuerdo, cada bando ha decidido mejor dejarse llevar por el odio y la satisfacción de destruir moral y físicamente a tu contendiente. Y bueno, tal vez solo estoy sobreanalizando todo y lo único que necesitaba Platinum Games y Yoko Taro en este momento era hacer cualquier cosa rápido para sacarnos más plata. Que se yo, puede ser. Pero en fin, si tan rápido me termino en el DLC, al menos en algo tenía que distraerme después por tan corto que fue. Y eso ha sido todo el análisis por ahora. No olviden suscribirse al canal, leer las redes sociales y me espera otro nuevo desafío muy pronto. Ya les contaré qué pasa. ¡Suscríbete al canal!